Atención Chimoso, el que quiera perder su tiempo que me aconseje Que estoy en romo pero feo, feo, y ahora hay que darme ganas Pero las noches que pasé pensando en tu traición me hicieron comprender Que puedo estar sin tu calor mas no pensé Que tu maldad intentarías volver para lo tarde hacerme mal Mi puerta te debí cerrar y nunca mas volverte a hablar Ya que si solo regresabas era para molestármete de mi No vuelvas mas, no te das cuenta que lo nuestro ya se terminó Tu amor infiel hirió en las vibras de mi ser, crees que sufro Crees que muero por tu amor, yo viviré, yo viviré Porque aún me queda mucha fe para encontrar a quien amar Falta mucho por vivir, tengo mucho que entregar sin tu querer Se que es duro para mi volver a empezar, borrando tanto daño de mi pobre corazón Pues muchas horas me pasé sintiendo lástima de mi Supe llorar, pero ya se que puedo amar ya me verás Que soy feliz, un nuevo mundo de ilusión se ha abierto para mi Puedo gritar, puedo vivir, puedo volver a sonreír Crees que sufro, crees que muero por tu amor, yo viviré, yo viviré Porque aún me queda mucha fe para encontrar a quien amar Falta mucho por vivir, tengo mucho que entregar sin tu querer Puedo vivir Suena Marcos Atención vecino, como tengo yo este pico hoy Yo creo que hasta yo me voy a mudar el barrio Y quiero que le echan a Robo que me pone tan contento ¿Quién está en la casa? ¿Quién? Adonis Que nadie me aconseje Suena Marcos ¿Cómo que dice hoy? Adonis Dame la corta buena, ven Sé que es duro para mí volver a empezar Otro ando dando daño de mi pobre corazón Pues muchas horas me pasé sintiendo lástima de mi Supe llorar Pero ya se que puedo amar ya me verás Que soy feliz, un nuevo mundo de ilusión se ha abierto para mi Puedo gritar, puedo vivir, puedo volver a sonreír Si crees que sufro, crees que muero por tu amor Yo viviré, yo viviré Porque aún me queda mucha fe para encontrar a quien amar Falta mucho por vivir, tengo mucho que entregar sin tu querer Puedo vivir Yo viviré Mira, te ha pasado Que la ex de tu ex te odie La actual de tu ex te odie Pero el que no te odie es tu ex Que vive jodiendo todos los días ¡Cállate Adonis! 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 Gracias por ver el video.